Su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 18 de agosto de 2020. Historias cortas para pesadillas interminables de Miguel Esteban González. Ya conocemos al autor, pero si alguno de ustedes no lo conoce, yo le voy a decir que es novelista y cuentista. Ganador del premio Tristán Solarte en el 2019, presentador de radio y televisión. Sus libros publicados en El Guayacal, Bajo el fuego del Guayacal, Bajo el secreto del Guayacal, El asilo santo. Y ahora su última entrega, Historias cortas para pesadillas interminables. Es una serie de relatos. El género del libro es relatos cortos. El subgénero, terror. Un compendio de historias cortas, muy bien logradas, personajes bien definidos y suspensos. Terror en cada relato. Escogí un cuento para contárselo por el ingenioso final. Encontrar un final como este no es fácil. Porque el escritor ha creado una intriga que crece y no es al final donde cae la última pieza que le da sentido y descubre el epígrafo. El título La zapatilla azul. Lo primero que llamó mi atención fue el epígrafo. Tus errores pasados serán la sombra de tu presente. Un oscuro reflejo que llevarás a tu lado por siempre. Cuenta la historia de una chica que recibe varios mensajes en su celular. Guarda el número en sus contactos bajo el nombre del extraño. El individuo sabe todo lo que ella hace, incluso si adelanta sus pensamientos. Recién ha terminado con su novio Rubén, está deprimida y decidió no tomar los medicamentos. Para ella, los mensajes del extraño eran su mejor medicina. En uno de los mensajes, el extraño le comenta que el exnovio no la merecía. Había algo que ella odiaba en él, pero que no recordaba. El extraño le aconseja que no dejara que nadie lo humillara y quisiera frente a los problemas con serenidad. Afirmando que la indiferencia es la mejor arma. En una ocasión, que ella responde, le pide que se conozca. El extraño acepta. Le da una dirección lejos de la ciudad en la carretera hacia Gamboa. Ella estaba nerviosa porque reconocía su osadía. Nadie en su sano juicio se reúne en circunstancias tan extrañas con un desconocido. Después de casi una hora de estar esperando, llama a un taxi para que la lleve de regreso a su apartamento. Entonces escucha una voz entre los hermosales. Caminó guiada por esa voz y entonces vio algo que llamó la atención. La punta de una zapatilla manchada de sangre. Intentó extraerla, no lo consiguió. La aló con fuerza y con la zapatilla se vino un pedazo de pierna. Un cadáver que llevaba tiempo de enterrar. ¿Quieren saber el final de este cuento y leer las demás historias? Lean. Historias cortas para pesadillas interminables de Miguel Esteno. Y jóvenes a leer. Yo sé que a los jóvenes les encanta el género de terror. Lean. Lean incansablemente. Y algo que es recomendado en toda esta pandemia. Si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en tu casa. Y qué mejor que quedarte leyendo. Saludos y un abrazo.